Es hora de hablar de salud y de belleza también aquí en Buenos Días Perú. Estamos con la doctora Yulisa Caldas Pereda, ella es médico cirujano estético y vamos a hablar del baby botox. El botox es el nombre comercial de esta toxina y hay muchos otros nombres, hay muchas otras marcas que por lo general se emplea, hombres y mujeres, cuando empiezan a ver, empezamos a ver que se están marcando, las arruguitas, las patitas de gallo en la frente, pero, y acá conversando con la doctora, resulta que uno puede hasta evitar, llegar a ponerlas en determinado momento de nuestras vidas para evitar la aparición o prevenir o ir retrasando la aparición de estas arruguitas. Gracias por estar aquí, doctora Caldas. Buenos días, Carmela, buenos días, Claudia, encantadísima de estar acá. Sí, por supuesto, vamos a tratar de un tema que está bastante de moda actualmente, es la baby toxina o el baby botox. Así que, bueno, explicarles un poquito acerca del tratamiento, como bien lo mencionaron, es un tratamiento que ya nos ayuda a prevenir, que es la tendencia actualmente, no esperar de que nuestras líneas estén marcadas para poder decir, ahora, ¿hora qué me hago? Si no, lo ideal es ir previniendo eso. Y la edad ideal es a partir de los 24, 25 años que están apareciendo esas pequeñas línecitas por ahí en nuestro rostro. Así que, la baby toxina es un tratamiento que actualmente está mucho en tendencia, está muy de moda. Y bueno, lo venimos, creo que todos los días, no hay día que no aplique baby toxina. Así que es un tratamiento ideal y ir previniendo las líneas de expresión. Claro, usted escuchará, 24 años, ¿no? Muy joven, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que vaya a aparecer algo en tu rostro? No, no necesariamente por el tema cronológico. Hay personas que gesticulamos mucho con la frente, con lo que sea, y las líneas se van marcando. Exacto, tiene que ver un tema mucho con la gesticulación del paciente, la musculatura del paciente interviene mucho. Hay pacientes que aparecen, ¿no? Como estamos hablando, a más temprana edad. Hay pacientes que recién a los treinta y tantos o a los pariente y tantos recién están apareciendo. Y también va este tratamiento muy ideal para ellos. ¿Y en qué partes de la cara empiezan a salir? Sí, importante mencionar las zonas que podemos tratar. Las zonas clásicas son las zonas de la frente, las patitas de gallo, el entrecejo. Tenemos también las famosas bonny line, que son las arruguitas que aparecen al momento que sonreímos, al costado, en la naricita. Entonces, esas son las zonas clásicas. Es un tratamiento, en realidad, bastante sencillo, no doloroso, ya que viene a ser con una aguja muy chiquitita. Es importante también mencionarle al paciente que con una sola sesión va a haber estos cambios o estos resultados que vemos, ¿no? Por ejemplo, este antes y después de una paciente que vemos de que, bueno, está iniciando con las líneas de presión en la zona de frente y unos diez días que vemos a su evaluación, prácticamente las líneas han desaparecido, ¿no? Ayudamos de que estas líneas no se vuelvan unas líneas fijas, unas líneas marcadas que sin necesidad de gesticular ya se encuentren en la frente, ¿no? A ver, por ahí tenemos otro antes y después por ahí, por ejemplo, una de las zonas que más sufren los varones, por ejemplo, la zona del entrecejo, que es una zona donde tenemos una musculatura, pues, mucho más fuerte, mucho más marcada o los que a veces, ¿no? Trabajamos mucho con la vista. El entrecejo es uno de los músculos que, bueno, se marca, ¿no? Como vemos ahí, un entrecejo marcado posterior a unos diez días, catorce días de evaluación y un entrecejo muchísimo más relajado, muchísimo más tranquilo y ya no tan marcado. ¿No? Para evitar también de que se vaya pronunciando la línea de expresión. Otras de las zonas de frente, ¿no? Igual es una zona muy clásica de trabajar. Igual una paciente joven también, ¿no? Que quería prevenir también la parte de las líneas de expresión. Importante mencionar al paciente de que el tratamiento, como mencioné, se basa en una sesión. Sí, mencionarle de que el resultado no es inmediato, el resultado es progresivo, va avanzando a partir del tercer día en adelante. Sí, por supuesto. Vemos acá a un paciente varón, en este caso. Importante mencionar, no es un tratamiento solo de mujeres, como a veces se piensa, ¿no? Claro que no. Actualmente muchos, los hombres están mucho en tendencia en cuidarse y lo cual es ideal. Y a veces ellos tienen la musculatura mucho más fuerte que las mujeres. Ahora, doctora, ¿cuál es la diferencia entre la aplicación normal de la toxina con la baby toxina? La baby toxina. ¿Es la misma cantidad, es la misma cantidad de sesiones, la misma cantidad de frecuencia? Exacto. Importante mencionar la diferencia, ¿no? Acá nos diferenciamos por el tema de dosis. Es la única diferencia, ya que una va a ser una dosis, cantidad de unidades menor de toxina a una dosis tradicional, que la dosis es un poquito más alta. Esa es la diferencia de una baby toxina a una dosis tradicional, ¿no? La cantidad de dosis que vamos a utilizar en el paciente. Por ejemplo, ahí también podemos ver un cambio bastante frecuente, ¿no? Las patitas de gallo, que es una zona bien usual también de tratar, ¿no? Las personas que nos sueñas, por lo general, les digo yo, que aparecen pues las famosas patitas de gallo. Igual, ¿no? Una sola sesión, vemos el cambio bastante natural. Lo que se busca con este tratamiento es tener un resultado bastante, un rejuvenecimiento natural, ¿no? No algo que quede... O a veces me pasa con pacientes que, por ejemplo, tienen las líneas marcadas y me dicen, no quiero que se me desaparezcan del todo. Si no quiero gesticular, que no estén tan fuertes, pero que sigan ahí. Y lo cual está perfecto. Y la baby toxina va preciso para ellas también, ¿no? Todo tratamiento tiene que ir en silencia de la cara, con naturalidad, para que usted se sienta a gusto con el resultado. Vayamos a la práctica, doctora. Por supuesto que sí. Dichosa la paciente que está ahí, que hoy día va a recibir la baby toxina. Tenemos acá a Carlita. Carlita es una paciente ideal para este tipo de tratamientos. Ella es una paciente, como vemos, joven, ¿no? 26 añitos. Que sí, ella me comentaba, ¿no? Doctora, gesticulo mucho, tiendo a gesticular mucho constantemente. Y ahí es donde vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, me dice, vamos, por ejemplo, Carlita, vamos a levantar la frentecita hacia arriba. Sorpréndete, sorprendida, sorprendida. Muy bien. Vemos, por ejemplo, acá en la parte, ¿no? En la parte superior, tenemos estas pequeñas linecitas que se están empezando a marcar. Entonces, ideal, por ejemplo, tratarlas, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños puntitos, ¿no? Es una evaluación que se hace de cada paciente, ¿no? Exacto. Para saber cuántas marcas se hacen. Por supuesto que sí. Todos los pacientes son diferentes. Es importante, por ejemplo, en el caso de ella, las líneas son más altas, ¿no? Son más altas. Entonces, realizamos primero un marcaje previo. Yo, por lo general, en pacientes, trato de engreírlos. Les pongo un poquito de anestesia previa antes del tratamiento porque a veces es la primera vez que se están colocando. Entonces, siempre hay ese temor. Doctora, me va a doler mucho. Doctora, me va a molestar mucho durante el procedimiento. Entonces, siempre es importante también mencionar de que es una agujita bastante delgadita, bastante pequeñita, que en un ratito les voy a mostrar para que también las puedan ver, que es una agujita chiquitita, ¿no? Otra de las zonas que también ella me estaba mostrando es la zona de patitas de gallo. Si nos damos cuenta, ella sonríe y recién aparecen dos linecitas chiquititas, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Entonces, son dos puntitos sutiles, ¿no? Para ayudar también a que prevenga esas linecitas de expresión. Y por último, mi reina, tu entrecejo frunce a tu ceño. Ahí sí tiene un poquito más. Exacto. Acá tal vez, ella tal vez sería candidata para una dosis un poquito más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque su músculo acá es un poquito más fuerte y relájame, reina. Si te das cuenta, si nos damos cuenta, ya estamos, pues, ¿no? Las líneas como que queriéndose empezar a marcar. Mira usted, qué interesante. Sí, por supuesto que sí. Doctora, efectivamente, cada persona tiene que ser evaluada de manera particular porque seguramente tendrán dos o tres arrugas más que otra y ahí se tendrá que aplicar un poquito más. ¿Dónde la encuentran? Cuéntenos. Por supuesto que sí. Invitarlos a todos nos encontramos en la Avenida Arequipa 2932 en San Isidro. Somos Intermedical, soy la doctora Yolisa Caldas para servirlos y, bueno, los esperamos de lunes a sábado como les mencioné en Intermedica. Gracias, doctora y gracias también a Carlita por haber estado esta mañana con nosotros. Salimos del bloque médico para...